Visita síntesisdelgolfo.com Hola que tal a todos, soy Hugh Belmond y hoy vengo a hablarles sobre Greek Memories of Azure. Comencemos. Navegante Entertainment es orgullosamente un estudio mexicano que cuenta con colaboradores angertinos en conjunto con los responsables del fantástico Greek Memories of Azure. Team 17 es la editora del título y ha dado una distribución masiva a todo el mundo. El juego tuvo un lanzamiento original en consolas de nueva generación, incluida la Nintendo Switch. Ahora, finalmente se da su lanzamiento en las plataformas de PlayStation 4 y Xbox One, aplicando actualizaciones para tener el juego más pulido a la fecha. La historia está ambientada en un mundo que ha sido diezmado por la opresiva tribu de los Urla, los Kurin, de la tierra de Azure. Se encuentran decididos a encontrar una salida ante el inminente peligro, razón por la cual deciden iniciar la construcción de un dirigible para huir de la amenaza de los monstruos, que sin dilación han empezado a conquistar el reino. Aquí es donde inicialmente controlamos a Greek, un valiente e inexperto guerrero que despierta en una curiosa aldea mientras buscaba a su hermana. Ante la buena voluntad de estas personas, se une a ellos para apoyarlos en las tareas más urgentes como lo son recolectar recursos para alimentar a los aldeanos. Mientras asume esta tarea de exploración, aprovecha para seguir el rastro de sus hermanos perdidos en una encantadora aventura que toca las fibras más sensibles de aquellos que tenemos hermanos. Greek, ante todo debe encontrar a su hermana Adara, quien le deja pistas en forma de señales para guiarlo. Luego en conjunto y gracias a las visiones de Adara, el siguiente en encontrar es a su hermano Raidel. Lo interesante aquí es que el juego no nos pone a disposición a los tres personajes desde el principio. Conforme nos da pinceladas de detalles narrativos, nuestra habilidad al controlar a los hermanos es puesta a prueba ante el poder conseguir al siguiente consanguíneo. Debo decir que el juego va de lleno ante la jugabilidad y si deseamos conocer más sobre el mundo y la aventura que tenemos entre manos, nos toca zambullirnos en libros y otros documentos que encontraremos, así como platicando con PNJs, que nos desvelarán más detalles interesantes que vale la pena descubrir. La jugabilidad es un metroidmania de plataformas con perspectiva 2D en desplazamiento lateral, en donde la mecánica principal es la posibilidad de intercambiar entre personajes para resolver los acertijos de entorno. Es importante destacar que Grig y su hermano cuentan con habilidades únicas que serán necesarias para sufrir los desafíos. Grig, el primer personaje que tenemos a nuestro control, al ser el menor de los hermanos es pequeño y se puede agazapar para entrar por túneles para llegar a áreas ocultas a sí mismo. Es muy ágil y puede rodar para esquivar las amenazas. Cuenta con una espada para atacar, así como una ballesta para ataques a distancia. Adara es la hermana de en medio y posee magia que le permite levitar. Gracias a sus poderes puede lanzar ráfajas en cualquier dirección. Y por último, Raidel es el más fuerte de los tres con su espada y un gancho. Cada uno de los personajes es una nueva forma de juego para superar los acertijos de entorno. El intercambio entre personajes le agrega un ritmo divertido a la aventura. El título requiere de unas 10 a 13 horas para superar la campaña, dependiendo de nuestra curiosidad investigando. Los acertijos de entorno, según nuestro avance, irán escalando en dificultad, en donde tendremos que dominar las habilidades de los hermanos, ya que será necesario utilizar un personaje en concreto para aprovechar sus habilidades y ayudar a avanzar a los demás hermanos. El intercambio entre hermanos lo realizamos con el pad direccional. Después, con los gatillos, podemos hacer que los hermanos avancen al unísono o los llamaremos para que se acerquen a una localización específica. Debe decir que el estudio de desarrollo aquí tomó nota, ya que se ha incorporado una mecánica llamada mímica, en donde podremos controlar a los tres hermanos al mismo tiempo y agilizar el avance en zonas donde no es necesario controlar uno por uno en los segmentos de plataformas. El juego no cuenta con salvado automático, por lo que tendremos a disposición un buen número de puntos de guardado manual, en donde tendremos que ir y venir todo el tiempo para no perder el avance. Cada uno de los hermanos tiene sus propios puntos de vida, que irán disminuyendo con cada golpe de los enemigos, y tendremos que recuperar con comida. Asimismo, tienen su propio almacenamiento de ítems. Otro detalle a destacar entre las novedades de esta versión, podemos activar la invulnerabilidad de los personajes que no estemos controlando, ya que en ocasiones debemos dejar a los hermanos en una posición, mientras uno de ellos supera el reto plataformero, en donde los enemigos aprovechan para hacerles daño. Greek Memories of Asher incorpora una divertida dinámica de cocina para crear ítems que nos recuperen mayor puntos de vida. El título nos obliga a aprender a administrar nuestro espacio limitado. Contamos con un mapa general que no es preciso, pero cada área tiene estética que lo distingue y que nos facilite la exploración. Aunque no es infalible, las nuevas habilidades y expansión de vida, las obtendremos con misiones secundarias superando acertijos dedicados a cada personaje. Y habrá ocasiones en que lo más inteligente es esquivar e ignorar a los enemigos para seguir avanzando. Las peleas contra jefes son desafiantes y por fortuna no frustran, se puede optar por un ataque en equipo o de plano ser más cauteloso en solitario. Otra de las novedades que incorpora esta nueva versión es un nuevo encuentro de jefe y una magnífica secuencia cinemática jugable poca madre. Los gráficos. En sus visuales, su estilo de arte hecho a mano es hermoso. Los entornos 2D tienen bellos fondos y capas que se superponen al frente con movimiento muy bien cuidado con esa sensación 3D. En ciertos momentos cuenta con cinemáticas completamente animadas que pasan a lo jugable de forma muy orgánica sin pantallas de carga de por medio. Greek Memory Shop Azure corre una resolución de 1080p a 60 fotogramas por segundo en una PlayStation 4 Slim. Su rendimiento es muy estable, con hipos en momentos puntuales que pasarán desapercibidos para el ojo poco dedicado. Cuenta con pantallas de carga entre áreas que rondan 8 a 14 segundos. La banda sonora. En lo musical puedo decir que es una delicia. Las melodías provienen de la Orquesta Filarmónica 5 de Mayo, permitiendo que nos podamos sumergir en la aventura, sintiendo que verdaderamente estamos en un mundo fantástico. El título llega con una magnífica localización en español latinoamericano. Los textos tienen un buen tamaño y se puede configurar a nuestra satisfacción el tamaño. Algo que me ha molestado es que no podemos saltar los textos u omitir una conversación. Sí podemos adelantarla, pero no cortarla. Donde nos pueden atacar monstruos y no podemos cortar la lectura para defendernos del peligro inminente. Conclusión. Greek Memories of Azure es un metronmania 2D con sabor a México. Su historia dedicada al trabajo en equipo entre hermanos cala entre aquellos que tenemos hermanos, siendo un título que sobresale por mérito propio. La jugabilidad es sencilla con desafíos que irán ascendiendo en dificultad conforme nuestro avance. Es un juego recomendado para aquellos curiosos en el género, de igual manera que hay un desafío para los expertos del género. Gráficamente es una preciosidad, su banda sonora tiene corazón y se nota al escuchar cada melodía del área. Se agradece que la versión de PlayStation 4 llegue con todas las mejoras de calidad de vida. Y por mi parte, eso ha sido todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Eso nos ayuda enormemente. ¡Feliz día a todos!